Estamos esperando un enlace con nuestra compañera Edith Domínguez, quien está presente en el sepelio de los dos policías caídos en Salamanca, en la comunidad donde vivían, pero ellos parte del equipo que dirigía la Dirección de Seguridad Pública de Celaya. Bueno, ayer había francamente consternación y la familia estaba desolada. Además se sentían abandonados por los políticos, a los cuales J. Santos había servido con dedicación a los funcionarios públicos como el alcalde de Celaya o como el secretario de Seguridad Pública, Alvaro Cabeza de Vaca. Probablemente esto provocó que hoy hubiera un despliegue importante. Probablemente ya estaba pensado así, solamente se trataba de una situación subjetiva, pero hoy el funeral fue una demostración de solidaridad, de empatía, de espíritu de cuerpo. Estuvo presente casi un centenar de elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, a las que había pertenecido el comandante fallecido, y también encabezadas por el secretario Alvaro Cabeza de Vaca, quien lanzó una promesa enérgica, un mensaje enfático hacia la familia, prometiendo dar con los responsables de este doble homicidio, y señalando con incluso adjetivos fuertes que habrá una respuesta aplastante de la corporación para tratar de encontrar a los responsables de la muerte de sus compañeros. Ellos han sido elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Estaban ya en Celaya, de comisión, o probablemente ya retirados de las fuerzas, tenían ahí su antecedente, y uno de ellos era el director de seguridad pública del municipio, Alvaro Cabeza de Vaca se expresó de él como una persona incorruptible, que probablemente en esto se encuentra la causa del atentado que le quitó la vida, y el otro, su compañero Manuel Acosta, el compañero de J. Santos Juárez Rocha, su chofer y su escolta. El se percibó a cabo de manera conjunta. ¿No tenemos a Edith todavía? Estamos esperando a Edith Domínguez. Entonces, tras la despedida al director de policía de Celaya y su escolta, el pasado lunes, hoy se realizó el sepelio, el dolor, el miedo y la impotencia, nos dice la crónica de Edith, se respiraban en el aire. Esto fue durante el funeral ayer. La familia lo expresó ayer, temía que el homicidio de Santos Juárez Rocha quedara en el olvido como tantas otras muertes. Entonces, hoy esto, como le digo a usted, ya quedó atrás cuando lo de Cabeza de Vaca aseguró que van a dar con los desgraciados. Fue el calificativo que usó textualmente. Dijo que habrá una respuesta contundente y aplastante. Y también aseguró que iniciaron los trabajos. No estuvo ahí quien es el responsable, de alguna manera, de esta respuesta, que es el procurador de Justicia, Carlos Samarripa Aguirre. Tampoco se explicó su ausencia, si está de vacaciones o normalmente, como estamos acostumbrados, siempre se les ve juntos al secretario de Seguridad y al procurador de Justicia. Estuvo, sí, el alcalde de Celaya, Ramón Lemos Muñoz Ledo. Tenemos un audio donde habla Álvar Cabeza de Vaca, ¿no? Sí. ¿Podemos escucharlo de una vez? Ahí va. Tiene que dar la fuerza, pues, para seguir con nosotros. Secretario, ya van varios hechos donde hay, lamentablemente, elementos caídos pareciera que es un reto a la autoridad de estos criminales. ¿Cómo actuar? Esta es la primera vez que tocan al Estado o a la corporación estatal. Repito, en todos los casos, no es porque uno sea más o menos de diferentes novelas, hay una respuesta por parte de la autoridad de esta parte. ¿La va a ver en este caso? Por supuesto, y contundente. ¿El compromiso con la familia se ve en el cuerpo? Claro, que platicaremos. Ahorita no es momento de hablar, por supuesto, que el elemento que pertenece a fuerzas tiene una serie de prestaciones que se basaremos en llegar a la familia, no así en el caso de Santos, que ya era la autoridad del municipio, pero también estaremos atentos a las prestaciones que le ha llegado al municipio. Lo que hablamos con las familias es que ahorita no es el momento, ni el lugar, ni el tiempo. Ahorita los estaremos buscando una vez que hay un poquito más de tranquilidad y de resignación en sus vidas, ya los estaremos invitando a que platiquen con nosotros, ya sea venir o llevarlas ahí a la Secretaría para platicar y darles lo que por derecho les corresponde. Ayer, ¿especuchábamos que…? ¿Es un cambio en la estrategia de seguridad? ¿Tuvo que pasar este… No, no lo he escuchado, yo no lo he escuchado que diga eso. Yo no lo he escuchado que diga eso, secretario. No, pero en cambio. Yo no lo he escuchado que lo que usted dice que dijo el secretario, yo no lo he escuchado. ¿Hay un compromiso con la familia ahorita de que esto no se va a quedar así? Por supuesto, nuestra obligación es que se haga justicia en aras de una adecuada procuración, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, no se puede quedar así, es un crimen que no puede quedar impugno. ¿Con todo, pero con derecho? Ah, no, y siempre dentro del marco del Estado de Derecho y de la Legalidad. ¿Pero van con todo? Por supuesto, ya se empezó, ya se empezó. ¿Qué mensaje darle a la ciudadanía, secretario, porque estos hechos… Más que nada reconocer, o sea, luego no se toma mucho en cuenta, los policías son muy criticados por cualquier tipo de cosa. De hecho, que los cuerpos de policía hacen miles de acciones al día y de repente una o dos mal son la nota del día. Este también es un momento de reflexión, de lamento, en este momento por la pérdida de dos excelentes elementos de seguridad pública. Sí, veo también luego cómo se aprovecha la cuestión para hacer el comentario político. Sí, sí me explico. Y bueno, nosotros en este momento estamos en duelo, estamos de luto. Sí, es un momento de lamentar. Y poco escucho a la sociedad. De dos personas que entregaron su vida por su seguridad, sí que haya un comentario… ¿Que estas muertes no sean usadas como bandera política? Yo espero que se reconozca la labor de los policías. Este es un caso más. Sí, en estos dos compañeros, los compañeros, es un caso más. De que realmente la policía en Guanajuato hace labores todos los días, todos los días da resultados. Sí, de repente tenemos un mal actuar de uno o de dos, pero pareciera que ese es el tenor de todas las acciones. Yo creo que este es un buen momento para reconocer a Santos, es un buen momento para reconocer a Manuel, y también es un buen momento para reconocer a todas las policías, a ese policía, a ese hombre y a esa mujer, que día con día entregan su vida, que saben que salen de su casa, pero no saben si van a regresar. Es momento también de reconocimiento para las policías. ¿Hay miedo en las corporaciones? ¿Cuál es el mensaje de los policías? En la mía no, no hay miedo. La mía está dolida, pero también con mucho ánimo de actuar. ¿Hay alguna ahí? Es normal como seres humanos que en ciertos aspectos tengamos miedo, pero no, la corporación no tiene miedo y se seguirá actuando. ¿Alguna instrucción tanto a las fuerzas como a las corporaciones municipales? Sobre todo a mando, si hemos hablado de protocolos, si lo hemos hablado en diferentes foros internos, el 95% de las muertes de jefes policíacos en el país se dan cuando llegan o salen a su casa. Y se van dando los esquemas y ahí tiene que ser consciente cada mando al momento de llegar a su casa o de salir de su casa, de la revisión de protocolos que debe de seguir. Esto de ninguna manera es una receta completa, pero es donde insistimos que esté muy al pendiente, sobre todo en el horario de llegada a la casa y de salida de la casa. Bueno, aprovecha el Secretario de Seguridad Pública para lanzar su comercial, se queja de las críticas, dice que los policías trabajan mucho todo el tiempo y de vez en cuando una conducta genera que los medios de comunicación lo critiquen. Bueno, ese es nuestro trabajo. Cuando hacen las cosas bien, qué bueno la sociedad para eso paga impuestos y para eso hay un presupuesto importantísimo, como el que se gastó en escudo, por ejemplo, destinado a la seguridad pública. La idea es que todo eso funcione, no están desprotegidos. Llama la atención también, y ya está Cedit en la línea. ¿Sí? ¿Se fue la llamada con Cedit? Bueno, llama la atención también que en la nota que publicamos ayer, la familia, igual que lo había dicho el alcalde de Celaya antes, señalan que Santos les había hablado de las amenazas que había recibido. Y sin embargo, la seguridad del director de seguridad pública de Celaya nunca se reforzó. Él iba en una camioneta común y corriente, ningún tipo de protección especial, con un solo acompañante, que además manejaba, no puede ser un elemento de resguardo a alguien que a la vez maneje, porque todo se concentra en una cosa o en otra. Iba prácticamente, podemos decirlo así, solo, no obstante haber recibido amenazas. Y eso es parte de lo que la familia dice ayer, pues, nos sentimos desprotegidos, sentimos que a nuestro hermano no se le cuidó, dice uno de sus hermanos. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oye, bueno, pues ayer había un ambiente ahí que tú reportaste en una nota, una crónica, que te deja clarísima la impresión de lo que estaba pasando en Loma de Flores. Entonces, la familia sentía que a Santos, pues, no se le había cuidado como se debía. Hoy hay estas declaraciones de Álvaro Cabeza de Vaca, donde dice que van por los asesinos de Santos. ¿Cómo viste todo el contexto, lo de ayer y lo de hoy? ¿Hay algún cambio, Edith? El cambio que vi de ayer al día de hoy es que había más elementos de las fuerzas del Estado. Eran más de cien los elementos que estaban resguardando, tanto a los familiares, a los orientes, a los amigos, los mismos compañeros de las fuerzas de seguridad que iban a dar el pésame a la familia. A lo largo del cortejo fúnebre, los policías estatales estaban resguardando todo el camino, desde que salen de la comunidad de Loma de Flores hasta llegar al canteón. La exigencia de la familia es clara, señores, que se esclarezca el asesinato. El día de ayer pudimos platicar con Salvador Espicia Rocha, él es medio hermano de Jorge Santos Suárez, quien nos comentaba que él decía que, aunque ya sabían de las amenazas que les había platicado su mismo familiar, aunque no muy a detalle, pues él les comentaba que él siente que hizo falta más seguridad para su hermano, que a lo mejor el proceso de confianza del mismo exdirector hoy fallecido, pues eso fue lo que hace. Y que lamentablemente, pues, cada fin de semana él llegaba a la comunidad de Loma de Flores los viernes en la noche, los sábados en la noche, y los lunes, todos los lunes a las seis de la mañana, Jotá Santos salía de su casa, iba por su compañero, amigo y amigo, el escolta que tenía Manuel, metros adelante vivía ahí cerca de su casa, y siempre salían a la misma hora, a las seis de la mañana, de la comunidad, con destino al municipio de Celaya, y en el trayecto, en la carretera, se iban incorporando los demás compañeros de escoltas. O sea, era el momento en el que estaba más desprotegido, cuando salía de Loma de Flores. Desprotegido, así es, señor. O sea, parece un protocolo, pues, no muy conveniente. Si se trataba de resguardarlo, hubiera sido mejor que llegaran los demás escoltas por él, ¿no? En lugar de él ir a recogerlos. Así es, de hecho, es lo que, una parte de lo que también nos comenta su medio hermano, pues, que los escoltas deberían de haber venido, sin embargo, pues, bueno, esas eran las acciones o las determinaciones que habían, que tomaron en su momento, y que, pues, eso fue lo que originaron, que le quitaran la vida, este, despuesito de las seis de la mañana de este lunes a Jotá Santos y a Manuel y su escolta, señor. Bueno, y presentes, Álvaro González Baca, el alcalde, ¿el alcalde dio alguna entrevista, Edith, o no? No, el alcalde no dio entrevista. De hecho, pues, ya la advertencia la habían mandado por escrito de que no iba a dar, por respeto a la familia, no iba a dar entrevistas. El alcalde llega alrededor de las 8.30 de la mañana, se sale junto con los familiares y el cuerpo desde la casa de Jotá Santos, que está a la vuelta del templo de la cruz. Llegan caminando y unos minutos, tres minutos antes, se une Álvaro Cabeza de Vaca, Secretaría de Seguridad, al cortejo fúnebre, señor. Muy bien. Dijo que ya están trabajando. No estuvo Carlos Amarripa, que sería el responsable, en todo caso, de perseguir a estos criminales, no tanto las fuerzas de seguridad, aunque actúan de manera conjunta, pero es el Ministerio Público quien persigue los delitos. Él no estuvo, ¿verdad? No, señor, él no estuvo, solamente estuvo Álvaro Cabeza de Vaca y el alcalde de Celaya, en el momento cuando antes de partir los cuartos a los panseones, Álvaro se acerca con las familias de los dos elementos y esta gente, Álvaro, dice que no se va a quedar así, que van a dar con los desgraciados. ¿Eso no está grabado? Eso no está grabado, está en una parte de la transmisión en vivo que realizamos. Ya después de la entrevista, él nos confirma que se va a actuar, que no va a ser por venganza, sino dentro de la ley, y que la respuesta va a ser contundente y aplastante. Inclusive él habla de que ya iniciaron los trabajos, no explica a detalle qué tipo de trabajos, pero él asegura que ya iniciaron, que no va a ser una venganza. Gracias, señor. Bueno, Edith, lo que no hemos escuchado es el audio de ayer, donde platicas con el familiar de Santos Juárez. Es este medio hermano del que hablabas hace un rato, ¿verdad? Así es, señor. Lo escuchamos, vamos a escucharlo. ¿Cuántos años no le hubiera pasado alguna otra cosa? Hasta hace de aquí un año o para acá que lo mandaron de director a Celaya, y de antemano él sabía la responsabilidad que tenía. Le quitaron por la vida y en una forma que a veces no se merecía eso. O sea, pero precisamente cuando lo cambiaron a Celaya fue cuando cambiaron las cosas. ¿Ustedes ya sabían que había habido unas amenazas en cuanto a los elementos de Celaya? Tenemos conocimiento. ¿Ustedes ya sabían que había habido unas amenazas en cuanto a los elementos de Celaya? ¿Usted reforzó la seguridad? Eso ahí no, me desconozco, pero yo siento que no está lo suficientemente protegido como debería ser para su cargo que tiene. ¿Y el barca o esa debata no? Para él, para nada, sí, prometen las cosas y... Pero nada más cuando dan sus informes, según ellos hablan de... Mi gente totalmente, no es nada de lo que ellos dicen a ellos, es que ya que nada, ¿no? Ellos son una persona más, no es... Ellos mandan a la frente a los que tengan que mandar y a ellos les importa, pase lo que pase. Ponen otro y se acabó el... Yo siento que mi hermano merecía un poquito más, más protección, pero... Si ya no lo consideran así, pues ya... Bueno, yo siento que están más las cosas que... Bueno, viste, pues, desolados, sin duda, preocupados. Hoy este estado de ánimo se mantenía, había cambiado, ¿cómo lo sentiste tú? Oye, el estado de ánimo parece ser lo mismo, hoy no pudimos platicar con la familia por el momento y por el respeto que está pasando. Sin embargo, pues, ustedes ya escucharon ahí la exigencia que hay que se le ponga más interés, que a lo mejor ya para el próximo director puedan tener más atenciones y sobre todo ellos esperan que no sea otro muerto más, que no quede en el olvido... En la contabilidad. Esos asesinatos, señor. Muy bien. Edith, correcto, gracias. ¿Terminó ya la ceremonia? ¿Terminó el sepelio? Así es, ya terminó, señor. Inclusive, no sé si... Usted tiene ya ahí también un audio sobre la entrevista que nos da Álvar Cabeza de Vaca. Sí, ya lo escuchamos un poco antes de contactarte, estuvimos escuchando ese audio. Eso sí, del día de hoy. Bueno, ¿mensaje del gobernador no llevó Álvar? No, no llevó ningún mensaje del gobernador, solamente eso es todo lo más relevante que le dijo a la familia. O sea, a la familia de Manuel le pedíamos que no los dejaran solos, que los siguieran ayudando. Él explica que la protección, de alguna manera económica, derivada de una muerte trabajando de Manuel, le toca a la Secretaría de Seguridad. Así es, de hecho, les comentó Álvar que no era el momento ni el lugar para platicar del asunto, que después de unos días que personal de la Secretaría de Seguridad Pública estaría contactando a los familiares de Manuel para realizar y realizar todos los procesos para los apoyos económicos y todos los gastos y demás. Y en lo que corresponde a J. Santos, como es director o exdirector de Seguridad Pública de Celaya, el municipio se encargará, pero dijo que también estarán pendientes por parte de la Secretaría de que se le estén dando toda la atención necesaria. Muy bien, Edith. Muchas gracias, estamos pendientes. Venga, nos vemos en la tarde. Buenas tardes. Voy a una pausa. Vamos a cambiar otros temas en un momento cuando regresemos.